Hablar de este y otros temas, estamos aquí en cabina con Anthony Ramos de la Red Nacional de Juventudes. Anthony, bienvenido a RPP, buenas noches. Muy buenas noches y muchas gracias por la oportunidad, Jorge, de estar presente acá en la Ciudad de la Libertad con todos los oyentes. Como joven, ¿de qué manera observas, cómo observas lo que está ocurriendo en el interior de la municipalidad? Ya no sabemos cuánto va a durar el alcalde, si debe trabajar políticas a neviano o a largo plazo. La verdad que es una incertidumbre. Bien, bueno, esto no es solamente en Trujillo, esto se repite en muchas partes del país donde tenemos autoridades cuestionadas. Justamente también miraba por la televisión de que el alcalde de Moche también, por ejemplo, ya había estado dentro de un proceso de vacancia. ¿Han aprobado la solicitud de vacancia? Obviamente, han aprobado y esto genera pues obviamente un retraso al desarrollo de los gobiernos locales. Y además a nivel regional tenemos que considerar que Trujillo es la capital de la región, ¿no? Es una ciudad representativa después quizás de Arequipa, pero creemos nosotros de que es importante tener claras las cosas. Yo creo que los funcionarios como las autoridades electas deberían tomar acción ya. Es decir, la ciudad no se puede detener. Trujillo ha sufrido un gran golpe por producto de las lluvias de los huaycos que ha sufrido y se ha detenido. Aún todavía hay mucho problema por resolver saneamiento, infraestructura. Yo creo que al Bicentenario hay un gran problema. Claro, porque estamos ocupándonos de tanto medios como ciudadanía, colectivos, prácticamente de la situación judicial o política del señor Marcelo, como a mí lo señalabas, de otras autoridades también. Y nos olvidamos de lo más importante, ¿no? Las obras, que la ciudad pueda avanzar. Sí, justamente tenemos que recordar que la ministra de Economía ha mencionado ya de que lo primero que se iba a hacer durante el año presente, año 2020, iba a ser desembolsar, ¿no? Dar facilidades para que los gobiernos locales y regionales pudieran ejecutar, ¿no? Obras que están paralizadas e incluso se también decretaron algunas normas para que se pueda agilizar esto. Entonces, la preocupación es, en este caso, desembolso de recursos que está haciendo el Estado, de qué manera los gobiernos locales y regionales van a asumir esa responsabilidad. Siempre se quejaban de que el dinero llegaba después del primer trimestre, ¿no? Y las dificultades que se presentaban. Ahora no, ahora lo tienen ya disponible en sus cuentas bancarias. Y hasta el momento no sabemos qué proyectos se han priorizado. Recordemos que un año antes se priorizan los proyectos. Y que por cartera, obviamente, ya se debe estar colgado, incluso se debe estar colgado ya en la página web donde deben aparecer los proyectos que van a ser priorizados durante este presente año. Entonces, yo creo que tenemos que ir un poco, me parece que debemos ir un poco desintoxicando un poco ya el ambiente. Yo creo que tenemos que centrarnos ya en las autoridades que les ha tocado gobernar. Tienen que asumir esa responsabilidad. Es una responsabilidad porque en 2021 esperamos grandes obras. Y si no las tenemos, la pregunta va a ser de qué manera vamos a responder, ¿no? Y precisamente, todavía estamos a la espera del pronunciamiento oficial del Jurado Nacional de Elecciones. Para ver quién es el séptimo congresista liberteño. Bueno, por cierto, que Mariano Kipanqui en sus redes sociales, el postulante en su momento de Somos, pero ha dicho que según las actas que manejan sus personeros ya todo está definido, ¿no? Que él es el nuevo parlamentario liberteño, pero sin embargo hay que esperar el pronunciamiento oficial de los organismos electorales. ¿Cómo observas esta lista de siete, de los nuevos siete representantes que va a tener nuestra región? Bien, el reto es grande. Es un año y meses que le va a tocar a ellos estar representando a la región de libertad. Bueno, esto es producto pues de toda una seguidilla de acciones que han tratado de alguna forma desintoxicar el ambiente político y social porque hubiera pasado de que hubiera podido darse incluso manifestaciones grandísimas si este parlamento no cerraba. Como en otros países. Como en otros países ha sucedido. Colombia, Chile, Chile es un gran ejemplo. Colombia, que ahí casi inmediatamente también la población salió a las calles, pero en la libertad tenemos siete parlamentarios. Siete parlamentarios, creo que su compromiso en estos meses va a ser simplemente, yo creo, el de asegurar que el proceso democrático que se está tratando de construir, porque realmente después de golpes como estos que recibimos cada día sobre actos de corrupción, porque todos los días recibimos estos golpes y que nos acuden, en todo caso, en nuestra conciencia por haber elegido malos representantes. Entonces yo creo que la responsabilidad de ellos es garantizar estos procesos, por ejemplo, el de, sí, buscar que algunos proyectos, por ejemplo, en el parlamento sean abordados y que se han dejado de lado, por ejemplo, la reforma política, la reforma electoral. Tenemos una agenda muy corta, pero yo creo que debemos priorizar educación, salud. Yo creo que al bicentenario debemos llegar con algunos instrumentos, algunas herramientas que realmente nos garanticen el desarrollo, por lo menos, pasado al bicentenario. Ya no pensemos en el bicentenario como algo, es algo inmediato, pero pensemos más allá de eso. Entonces yo creo que por ahí tenemos que ir analizando qué cosa es lo que aspiramos como región, ¿no? En este caso, más porque me toca estar mucho tiempo acá en la libertad. Ahora, los siete parlamentarios son de distintos partidos políticos, ¿no? Vamos a tener de APP, de Acción Popular, del FREPAC, del Frente Amplio, de Somos Perú. Bueno, la verdad es que van a tener que ponerse de acuerdo, aunque tengan distintas posiciones políticas. Yo creo que algo que ha demostrado justamente este proceso electoral es que todos tienen la voluntad, y hemos escuchado en muchas ocasiones a los postulantes y ahora ya prácticamente electos candidatos parlamentarios ya, de que hay una voluntad política de querer hacer las cosas bien. Es decir, quieren abordar temas que son prioritarios y necesarios para el 2021. Yo creo que la región de la libertad necesita parlamentarios que, bueno, más que ser gestores de obras, porque es un tema que ya se ha abordado incluso a nivel nacional, que los parlamentarios no prometan obras. Ellos no están, ellos no son su responsabilidad. Claro, nada de que elígeme y vas a tener el colegio en tu pueblo, en el hospital, no, pues es mentira. Eso no nos equivoquemos. Esa es función del gobernador y los alcaldes. Para eso hay un equipo, una gerencia regional de infraestructura, una gerencia regional que esté encargada sobre estos temas. Para eso está el alcalde, para eso están los funcionarios, para eso están los regidores, para que se encarguen de esas necesidades. Lo que tienen que hacer ellos es centrarse en legislar, incluso, yo creo que está incluso en fiscalizar, revisar normas que ya nos están afectando. Están afectando, muchas veces afectan, el gobierno está dejando un paquete de normas, las cuales está revisando una comisión transitoria, la cual va a hacer un informe y va a entregar a sus respectivas comisiones, instaladas ya después, me imagino que en marzo de este presente año, donde van a estar seguramente parlamentarios de la libertad y seguramente estarán en la Comisión de Educación, Salud, Trabajo. Yo creo que vamos a realizar esas normas, por ejemplo, que va a faltar tiempo para revisarlas y también recojamos algunas de ellas como las que justamente conversaba con algunos ya candidatos sobre el proyecto de ley general de juventudes, que es algo que vengo hablando hace mucho tiempo. Te lo están presentando precisamente a nivel de la red. Sí, estamos como red nacional, ya hemos conversado con algún grupo de parlamentarios. Un poquito, ¿de qué se trata este proyecto? Mire, justamente el día de hoy conversaba con un candidato, con un electo ya representante y también había conversado con otro representante de APP. ¿Pero con quién estilo? Sí, bueno, con Luis Valdés, conversé de APP, estuvimos conversando por medio de los medios digitales y también me comunicó ya telefónica con Anthony Novoa. ¿Tony Novoa? Como se lo conoce popularmente. Y bueno, ¿para qué? Toda la predisposición están abiertos a sentarse, a conversar y poder sumarse a la iniciativa. La ley general es muy simple. Lo que busca la ley general es crear un sistema de participación a nivel nacional de juventudes. Busca reordenar, digamos, el papel, el rol que tiene el joven como ciudadano. Si bien tiene derechos, también tiene deberes y esos deberes son los que tienen que quedar muy claros en un documento. Además, estamos dando también otras herramientas como unas garantías, garantías respecto a los derechos y deberes que tienen los ciudadanos jóvenes. Pero queremos que se modifique, dentro de la norma proponemos una modificatoria a la ley de incentivos que emitió el MEF en su momento y que siempre lo emite y lo viene actualizando. Nosotros proponemos que haya una meta que se cumpla en materia de juventud y que los gobiernos locales y regionales la cumplan. Al cumplirla, esta se daría por intermedio de un perfil de expediente orientado al tema juventud, en materia de juventud y que obviamente tendría el financiamiento mediante un expediente técnico. Entonces, con esa manera garantizamos que los jóvenes se vean atraídos, se vean incentivados a que pueden hacer su perfil y también llevar su expediente técnico debidamente realizado y evaluado mediante una mesa técnica que se está proponiendo dentro del proyecto de ley. Y que obviamente eso va a garantizar la participación de los jóvenes porque lo que buscan los jóvenes es encontrar un espacio donde ellos tengan la seguridad que no van a perder el tiempo. Claro, que no los dejen de lado, que no sean de adorno simplemente. Que no te dejen de lado, que no te marginen. Entonces, porque tu tiempo es valioso y crees que tu tiempo tiene que ser valorado. La mejor forma de valorar el tiempo, en este caso, es presentando proyectos que van a ser revisados, analizados, mejorados y van a ser puestos en ejecución por parte de los gobiernos locales y regionales. ¿Cuál es el camino que debe seguir en este caso el proyecto de ley, Antonio? ¿Para que pueda ser aprobado finalmente? Mire, para que pueda ser aprobado el camino es el siguiente. Nosotros tenemos que involucrar a las bancadas, en este caso del Parlamento, las cuales van a tener que suscribir el documento. Son cinco firmas que necesitamos. Nosotros estamos tratando de que sean más de cinco, que son más de cinco grupos parlamentarios, los cuales van a estar presentes en el nuevo Parlamento. Y que esta iniciativa sea multipartidaria, que la defiendan todos. Como el Bicentenario, en este caso, yo creo que no le van a fallar a la juventud después de casi 12, 13 años, 13 años que se viene en esta lucha. Muchos me preguntaban, creo que mejor hubiera sido que postularas al Parlamento y lucharas desde adentro. La verdad es que yo siempre he creído que desde la sociedad civil se puede hacer mucho. Y es por ello que decidí hacer esta cruzada, digamos, que ha durado 13 años y que el documento es muy competitivo. El nuevo reunió con el primer ministro justamente hace unas semanas. Ahora estamos planificando otra reunión con él durante las próximas semanas. Una agenda. Pensamos trabajar con él. Un gore ejecutivo de juventud, mujer y personas con discapacidad, por ejemplo. Sería muy interesante, ¿no? Yo creo que hay mucho tema por abordar en estos sectores. Y hay mucho que decir también. Y decir, después de las cinco firmas, lo vamos a elevar, se elevaría directamente al presidente del Congreso de la República, no sabemos quién será la verdad, la persona que le toque estar ahí. Y él lo va a derivar a la Comisión de Educación, Juventud y Deporte y posiblemente se va a agendar, con las firmas ya en el papel, van a agendarlo y va a empezar a transmitirse el debate por el canal del Congreso seguramente. Nos tocará estar ahí sentados. A defenderlo, a salvaguardar los candados que hemos puesto en el documento para que no se transgiverse, como ha sucedido en otras normas, por ejemplo, que hemos incentivado. Y bueno, ese es el camino. Eventos regionales como en la libertad nos tocará estar. Yo he estado justamente en Lambayeca hace unos días atrás, pero no va a tocar hacer eventos en todas las regiones del país. Y luego de ese debate y recolección de información, de opinión, que va a pedir la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, se emite un dictamen, digamos, una votación que tienen que hacer ellos, en este caso aprobándolo, para que sea llevado al Pleno del Parlamento. Y ahí estaremos seguramente en ese camino. Si es que Dios quiere, en 2021 podremos tener ya una nueva Ley General de Juventudes, así como México, que también en la actualidad ha venido trabajando ese documento. Y es tiempo, ¿no? Es tiempo que nuestro país tenga un marco normativo que pueda favorecer a los jóvenes, definitivamente. Sí, definitivamente. Para comentar también que nosotros hemos presentado otra iniciativa, que es un anteproyecto de ley para la reactivación económica y fomento a la educación, salud y confianza, que busca, en concreto, busca motivar a los ciudadanos, que al transparentar sus operaciones comerciales, van a poder ellos, en este caso, recibir una compensación mediante un bono de educación y salud. Y también las empresas van a poder recibir un bono de confianza, donde el Estado reconocería que estas empresas han cumplido con todos los parámetros que implica ser formal, ¿no? Tributando correctamente y, obviamente, esto también va a ir a la Comisión de Economía. Estaremos atentos al camino que sigan estos proyectos de ley. Gracias, Antonio, por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias, Jorge, muy amable. Gracias. Antonio Ramos, de la Red Nacional de Juventudes, aquí en cabina de RTP y en Conexión Trujillo.